Bienvenidos al sexto capítulo ya gente del DLC y aquí está nuestro coleguita esperándonos Vamos a ver... Misión La Señal Bien, encuentra el espía de Jefferson Vámonos para arriba Madre mía, ¿no? Han trabajado duro, ¿no? Han vallado todo a esta zona ahora Por cometer actos de traición contra el rey y la patria A tres víctimas del pelotón de fusilamiento Hostia, que mi objetivo es uno de ellos Nuevo poder, nuevo poder, nuevo poder Fuerza del oso Lobos a mí Ya, qué bueno Solo puedo saltar al espía Maldito seas, ¿no podrías haber llegado antes? Démonos prisa para detonar la explosión No es fácil llegar hasta la pólvora Tal como yo lo veo, el mejor plan es prenderle fuego a esa torre de allí y luego desplomarla sobre el polvorín Yo prenderé fuego a la torre Tú coloca esos barriles de pólvora en su base Vale, me he notado un pequeño corte porque es que me he movido He empezado a andar y no había leído el objetivo este de llegar haciendo cadenamiento del águila, tío Parece una chorrada A veces es muy fácil Y en verdad es fácil Solo que se complica según va llegando Bien Ahora sí Una vez que se entiende el objetivo es fácil Ala, adiós, compadre Ven, síguete ¿Pero qué? ¿No lo puedo matar ya? Anda, hombre Anda Despídate por ahí Dale con fuerza ¡Oh! ¡Logos a mí! Anda Espírate He colocado la pólvora Derribo la torre ¿Cómo? Quiero que le pegue un tiro desde aquí ¿Qué querés hacer, tío? Eh, no puedo volar con el arma, ¿no? Ven, osito Ven, osito Osito, osito 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 del bueno ¡Yita! ¡Hostia! Que si hago Un ataque Con el triángulo Le hace eso El zarpazo ¡Qué bueno! Saca la espada Saca la espada Y pégale ahí Oye, ¿por qué nunca atacarán De dos en dos O de tres en tres Para hacer las combinaciones esas de escenas Tan guapas, tío? Ocultas las pistolas, eh Toma Os muestro la mía de doble cañón ¿Qué cojones? Que a un soldado siempre le he tenido que meter dos balas Anda, vete por ahí Toma Te robo tu espada Y te mato con ella ¡No debemos perderlo! ¡Mirad allí! ¡Cógedlo! Con un solo ataque del oso A ver Magia del oso Vale Tenemos unos cuantos Tenemos unos cuantos Tenemos unos cuantos Tenemos unos cuantos Solo cuento cuatro A ver si vienen más Espérate, mira Tenemos aquí unos cuantos Esperándonos Eso es Eso es Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení Vamos allá Atrapa acá tu fusil ¿A dónde le tengo que dar? Ah no Usa el oso Ven Que vas a morir Con la torre Dios, qué guapada Oh no arn or ¡Cressed! S 터zc-há Ah no jajajajajajajaja Listo, completado el capítulo de la señal Al 100% Nos vemos La que creo que será la última misión Like favorito, comentar